Primero fue Donald Trump en Milwaukee y ahora Kamala Harris aquí en Chicago. La temporada de convenciones políticas en Estados Unidos llegó a su final, pero ahora entramos a los meses clave para la elección presidencial. ¿Qué viene ahora? Eso te lo explico en este video. Una movilización sin precedentes de las dos campañas que podrían llegar a gastar más de 2.700 millones de dólares en propaganda, de acuerdo con un análisis de proyección de la compañía Impact. Hasta mediados de agosto los dos movimientos habían gastado al menos 280 millones de dólares en anuncios. Estamos hablando de una operación intensa, estratégica, de llevar a Kamala Harris y al gobernador Tim Walls a encontrarse con los votantes donde están los estados claves. Nosotros sabemos que esta va a ser una operación muy reñida, que se va a decidir en un pequeño número de estados, con un pequeño número de votos. Nosotros no creemos que haya mucho que cambiar, porque tampoco ha pasado mucho en la convención democrática, no tiene por qué pasar nada más. Es decir, la candidatura de la señora Kamala Harris es montada sobre la candidatura ya fracasada de Joe Biden. Los dos candidatos y sus compañeros de fórmula harán campaña por todo el país. Pero ojo a los siguientes estados. Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin. Esos son los estados indecisos. Es decir, que ninguno de los partidos tiene una victoria asegurada. El próximo gran evento de esta campaña electoral serán los debates presidenciales y vicepresidenciales. El turno para Trump y Harris será el 10 de septiembre en Filadelfia. Luego del primer debate presidencial entre Biden y Trump, en este se pondrá a prueba la energía de ambos. Y más allá de los probables insultos, Trump y Harris tendrán que mostrar sus propuestas al país cuando faltan menos de dos meses para que los estadounidenses vayan a las urnas. Los votantes hispanos favorecen a Harris sobre Trump por un margen de 17 puntos, 52% a 35%, según un estudio reciente de Pew Research. En julio, Biden y Trump estaban empatados entre los votantes hispanos, con un 36% cada uno, según el mismo centro. Es cierto que el voto latino cobra cada vez más importancia en las elecciones estadounidenses, pero no es determinante. En cambio, se proyecta que el de los jóvenes y los afroamericanos sí lo sea. Aún así, las campañas se enfocarán en la comunidad hispana, destacando la inmigración, a pesar de que según sondeos recientes, esa no es la principal preocupación de los latinos con derecho al voto en Estados Unidos. Nos interesa muchísimo a los hispanos que haya control de la frontera, para que no entren a los Estados Unidos ilegalmente personas que vienen de otros continentes y que de alguna manera vienen a competir por los logros y las conquistas que hemos alcanzado los hispanos a lo largo de los últimos 40 o 50 años y en los Estados Unidos. Necesitamos que alguien proteja nuestra seguridad social del riesgo enorme que significaría recibir en este país millones y millones de inmigrantes indocumentados. Estamos hablando de un hombre que dice que va a crear campos de detención masivos para corralar inmigrantes, que va a llevar adelante la operación de deportación más grande de la historia de los Estados Unidos, que va a separar más familias en la frontera y ya lo dijo. Ese es su legado, separar bebés de sus madres y meterlos en jaula. De aquí al 5 de noviembre podrían pasar muchas cosas en este camino a la Casa Blanca y claro que se las vamos a explicar en La Voz de América. Esperamos leer sus comentarios y si les gustó este video pueden darle me gusta.